Hola maestro, que gusto saludarte. El Centro Veracruzano de Investigación y Posgrado y una servidora, maestra Luz Adriana Vadillo Vargas, te damos la más cordial bienvenida a esta nueva aventura. El módulo 6, Arreglando el Teléfono Descompuesto, del Diplomado Administración Escolar, que se oferta a través de nuestra plataforma digital educativa. Maestro, en esta ocasión tenemos la oportunidad de estudiar diferentes estrategias para mejorar la comunicación que existe en tu centro escolar. Indiscutible es que siempre se presentan barreras en la comunicación, sin embargo, es importante que trabajemos para abatirlas. Para ello, es necesario que entregues las actividades en tiempo y forma y que si en algún momento tienes alguna duda o alguna situación que te impida entregarla, no dudas en comunicarte a esta tu casa de estudios. Recuerda que somos una familia y que la comunicación es importante para que se establezcan las mejores relaciones que puedan existir. Te invito a ser parte de esta aventura. Sé bienvenido, maestro. Gracias. Gracias. Gracias.